¿Se veía venir o no? Sí, a ver, se veía venir lo que a mí, independientemente de que se veía venir o que al fin y al cabo se podía proceder a encontrarse incidencias altas, debido a que hay todavía mucha gente que no está vacunada y que se han abierto de una manera determinada, que también esa incidencia no iba a ser directamente proporcional a la afectación en hospitales y tal, a pesar de que evidentemente está aumentando. Yo este fin de semana, mientras veía, aparentemente no tiene relación, pero veía la que tiene, veía el desastre de Alemania y veía a Angela Merkel dirigirse allí y recordaba cómo Angela Merkel estuvo transmitiendo las cosas que sucedían durante la pandemia, es decir, era una mujer clara, explicaba lo que estaba sucediendo y sobre todo... Fue la primera que dijo, cuidado que lo vamos a coger 7 de cada 10, que en esa época no damos crédito. Pero luego ella trasladó, y no digo que ella fuese mejor que otros dirigentes porque ha habido desastres absolutos en toda Europa, pero sí que hizo una cosa y es que trasladó a los medios de su país y la impresión a toda la gente de que estaba pasando algo realmente muy malo, es decir, que había fallecidos por todas partes y se veían, que había personas en los hospitales y se veían, y se veían en los medios. Yo tuve la oportunidad de viajar durante esos meses tan dramáticos y vi cómo se afrontaba eso desde los medios, por ejemplo, alemanes, y cómo se tomaba en España. Mientras aquí mostrábamos solo el éxito, es decir, la gente que salía del hospital, la gente que hacía pastelitos en casa o que explicaba chistes durante el confinamiento, en otros países eso no se tomó así. Y al final eso también traslada una sensación de que a mí no me va a tocar, esto solo es para la gente muy mayor, y aquí solo se mueren las personas que tienen más de 90 años. Y esa sensación, en gran medida, es parte de lo que se ha trasladado a gente muy joven que cree que a ellos no les puede pasar nada y que estar en una playa, 80 personas juntas, junto a unas botellas de alcohol, pues, al fin y al cabo, la incidencia va a ser muy leve. Y eso tampoco es exactamente así. Pero yo no sé por qué abres esa dicotomía con Alemania, yo creo que... Porque en Alemania es un ejemplo. Bueno, yo creo que aquí también se ha hecho, y en todos los países del mundo, salvo los que tienen algún descerebrado al frente, como Brasil, por ejemplo, pero en general el mundo entero hemos sido conscientes, o en su momento Trump, de lo que pasaba. Yo creo que quizá habíamos sido un poco demasiado rápidos en proclamar la libertad, como ahora en Inglaterra, por poner otro ejemplo ajeno a nuestras fronteras, y no en la... Dos reflexiones muy rápidas. Una, primero, no todos los que van a las playas con botellas son jóvenes, hay de todas las edades, pero sí que mayoritariamente tenemos ese problema, que son además los que están más lejos todavía de vacunarse, por un tema puramente estadístico. Esa generación es una generación tremendamente visual. Lo digo porque desde el punto de vista sociológico hay estudios que defienden que, por ejemplo, en nuestra edad, 50 años, pues nuestra ventana de Overton, es decir, las cosas por las que nos podemos preocupar a la vez son cuatro, mientras que la gente joven suelen ser dos, es decir, rápidamente se les llenan las dos cosas con las que se pueden preocupar. Y repito, 120.000 personas aproximadamente han muerto con esta pandemia solo en este país, aproximadamente. Las cifras no se saben exactas, pero son así. Hubo días que era como si se callaran cuatro Airbus 320 de golpe y muriera toda la gente. Sinceramente, yo tengo la impresión de que eso no se trasladó adecuadamente. No se trasladó con la verdadera acritud, con el verdadero dramatismo que significaba eso. En otros países sí se hizo. Pero si hemos visto el Palacio de Hielo llenos de... Lo has visto una vez, lo has visto dos, pero sinceramente, yo tengo esa impresión. Deja que yo traslade mi impresión, que creo que tiene mucho que ver con la impresión que tienen una generación determinada con respecto a lo que ha pasado. Porque, sinceramente, cuatro aviones se hubiesen caído cualquier día en este país y tenemos informativos abriéndose solamente con las familias que están alrededor... Nos pasa con otras cosas. Pero hemos tenido informativos días y días. Se daban las cifras, se daban las cuantas cifras y luego veías cómo salía la gente que había superado. Luego tenías el que estaba haciendo pastelitos en Instagram. Realmente, yo sinceramente tengo la sensación... Cada uno lo toma la información como la quiere tomar. Yo he estado trabajando durante todo ese tiempo. Cada día, durante todo este tiempo, lo que estaba pasando. Todas las autoridades, todas. James Gorman, este señor es un consejero delegado, el consejero delegado de Morgan Stanley. Estaba en una reunión con los inversores y a los empleados que seguían teletrabajando les dijo lo siguiente. Si puedes ir a un restaurante en Nueva York, puedes venir a la oficina. Y sobre los que se han mudado a ciudades que son más asequibles, que no cuestan tanto, dice, si quieres que te paguen un salario de Nueva York, trabajas en Nueva York. Nada de estar en Colorado y cobrar como si vivieras en Nueva York. Lo siento, eso no funciona. Bien, sean tecnológicos o materiales o como sea, te los tiene que aportar la empresa, etcétera, etcétera. O sea, elementos que es necesario tener o pactados en el diálogo social o establecidos en la ley, como ha sido el caso, para evitar también, por otro lado, que haya trabajadores que no cumplieran. Daría para una mañana entera lo de la ley, porque hay cosas que... El tema da para un debate de más de media hora. Yo iría más por el que, para empezar, no es lo mismo, seguro que están de acuerdo conmigo, no es lo mismo teletrabajar que trabajar desde casa. Es decir, teletrabajar requiere una tecnología determinada, una robustez en el sistema, una seguridad determinada también, incluso una formulación de cómo se trabaja en el lugar en el que estés. Eso es trabajar en remoto con teletrabajo. El otro es trabajar desde casa, que es a lo que se nos ha visto abogados durante estos meses y aquí es donde se ha desordenado todo. Y es importante porque probablemente lo del teletrabajo, mi empresa hace más de 10 años que teletrabaja prácticamente todos y hemos ido ubicándonos en partes del mundo buscando el talento en cada lugar y ha sido muy interesante y ayuda a hacer cosas interesantes. Pero lo más probable es que estamos sufriendo ahora mismo, y hay ejemplos ya como Deloitte y otras empresas, estamos ante la modificación de un contrato social al que llamamos empleo. Probablemente eso que ahora llamamos empleo dentro de unos años va a ser algo distinto, al igual que hace unos años no podíamos llamar empleo a cosas que hacemos ahora. Y esa modificación a tiempo real sobre las cosas que están pasando lo están haciendo otros países, grandes empresas, lo de Morgan Stanley, en fin y al cabo, es de Aurora Boreal, este señor está en otro lugar y seguramente está en un banco porque está en otro lugar. Claro, los bancos son las nuevas discográficas y lo irán viendo. Pero sin ver, palabras nuevas.